Amigos viajeros, miren a mis espaldas dónde nos encontramos. Por allá van a poder encontrar Kurt Aventura World, uno de los parques más reconocidos de toda España y por supuesto de toda Europa. Dicen que es el segundo mejor después de Disneyland Paris y por allá van a poder ver Ferrari Land, una tierra que promete y por supuesto se los vamos a mostrar en Piperrutas. Estamos felices, me encanta conocer nuevos parques de atracciones y les vamos a llevar absolutamente todos los detalles de este día que vivimos acá en Kurt Aventura y Ferrari Land. Empezamos ya. Amigos viajeros, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo capítulo de Piperrutas de esos con bastante adrenalina y diversión que te vamos a estar mostrando hoy. Hemos llegado a visitar Port Aventura España para mostrarte todo lo que podrás hacer en estos dos parques Ferrari Land y Port Aventura durante un día. Quédate junto a nosotros. Comenzamos un nuevo capítulo de Piperrutas. Ya, hoy es súper importante, queremos entregarles todos los datos de nuestra visita acá a Port Aventura. Si ustedes llegan, el ticket solamente a Port Aventura vale 57 euros, ya. Son dos parques diferentes y, si quieren, para Ferrari Land tiene un valor, como vamos a ver en las pantallas, de 25 euros, ya. Pero si ustedes quieren un día para los dos parques les va a salir por 65 euros. Ya saben, algo así como 64 mil pesos chileno para cuando ustedes lleguen hasta acá, hasta Port Aventura, hasta Ferrari Land, que es una de las primeras tierras que vamos a estar visitando, por supuesto. Hoy estamos en el interior de Ferrari Land, a un costado de Port Aventura. La verdad que hay muy poquita gente, muy poquita gente. Vamos a hacer un recorrido, por supuesto, para mostrarles cómo es este lugar. Vamos a poder encontrar algunos vehículos Ferrari que les vamos a mostrar a continuación imágenes del parque. Ya, hoy hay una atracción que está acá, como en el inicio, que se llama Ferrari Experiencia. Vamos a ver qué tal es, vamos a ver de qué se trata y les vamos a contar a continuación, miren. Cuando Enzo Ferrari fundó su compañía, dijo mis sueños crear un coche que vuele sin levantarse del suelo. Es hora de que vuestros sueños se hagan realidad mientras voláis alrededor del mundo con Ferrari. Durante el transcurso de esta atracción llamada The Flying Dreams podrás vivir por medio de un simulador lo que es la experiencia arriba de un Ferrari, visitando diferentes ciudades por el mundo con paisajes realmente espectaculares y que en solo 5 minutos por medio de este simulador tú vivirás la experiencia Ferrari. Miren, por favor, debo decir que estoy impresionado con este parque que espero realmente impresionado con las atracciones que hay en esta tierra. 4 atracciones, de 4 a 5 en realidad. Muy, muy entretenida. Acabamos de vivir la experiencia Ferrari que cuenta parte de la historia de esta marca de autos y por supuesto un simulador muy similar a Suarín que está en Epcot, perdón, muy, muy entretenido. Atrás de mí tenemos estos dos juegos de caída libre que esperemos, esperemos que las podamos realizar. Así que estamos acá felices, invitándoles a ustedes a que sigan junto a nosotros porque les vamos a mostrar cada detalle que alcancemos de este parque que nos encontramos hoy en Ferrari Land. Estamos haciendo esta para tener las mejores tomas de la Red Force. Esta es la Red Force Jr. y vamos a poder obtener unas buenas vistas del parque, miren. Igual está bueno. Bastante rápida, pero buena. Dentro de Ferrari Land podrás encontrar más de 10 atracciones para grandes y chicos. Entre ellas podrás encontrar Triest Tower, Racing Legend y Champion Race. Ya hoy a mis espaldas van a poder encontrar acá en Ferrari Land el Palacio Ducal de Venecia, unas réplicas obviamente, el Campanario de San Marco y más allá van a poder encontrar el Coliseo Romano. Son uno de los lugares que ustedes van a encontrar cuando lleguen hasta acá. Hasta Ferrari Land, miren por favor. Estamos mostrándonos un poquito el ambiente y detrás de mí van a encontrar este restaurante. Cabalismo, pasta, comida italiana, pizzas. Es muy similar a los parques de Disney, Universal, hoteles, van a poder encontrar restaurantes y por supuesto mucha, mucha adrenalina si llegan hasta acá, hasta Ferrari Land. Ya, hoy estamos haciendo piperrutas, estamos en Ferrari Land. Estamos con... Gabriel, Gabriel. Estamos aquí acojonados, ubicándonos como hace Rafa Nadal antes de los partidos, ubicándonosla porque estamos... Para cambiarnos el calzón, para que pagamos. Está sudando, está sudando. Estamos sudando aquí tinta. Miren, los chiquillos están muy tranquilos. ¿Quieres saludar a la cámara? Claro. Que nosotros estamos... Nosotros estamos también... Mira, mira, qué tranquilos estamos. ¿Lo ves? Lo ves, estamos súper tranquilos. Lo dice Gabriel. Vamos a dejarles algunas imágenes de la atracción de las caras de Gabriel ahora. Con una altura de 112 metros de alto y a una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora, sin duda alguna la Red Force se gana el título del juego con mayor adrenalina de Ferrari Land. Les dejamos algunas imágenes de las multicámaras ahora. Luego de vivir una de las experiencias con más adrenalina de mi vida, llegaba el turno de conocer y visitar el Museo de Ferrari. En este lugar encontrarás diferentes vehículos de la Fórmula 1 y podrás conocer un poco más acerca de su historia. Ya, hoy seguimos recorriendo Ferrari Land y miren, estamos en la galería, en este sector. Ustedes, con estas máquinas que tenemos acá, van a poder fotografiarse por 12 euros. Y hace ese recuerdo único de acá de la tierra que estamos visitando hoy, Ferrari Land, en Barcelona, España. Ya, señores, ahora sí que sí nos comenzamos a despedir de Ferrari Land. La pasamos fantástico. Nos subimos al Red Force, la verdad que impactante, sin palabras. Esto está muy entretenido. Les vamos a seguir contando muchas otras atracciones que vamos a estar visitando acá en Port Aventura. Hoy, ahora estamos en el parque de Port Aventura. Miren, miren a mi alrededor. Esta es la entrada del parque que ustedes van a encontrar. Tenemos a este personaje que lo recuerdo, pero no me sé el nombre. Este es el acceso principal de este parque. La verdad que hay poquita gente, poquita gente. Y podemos encontrar algunos hoteles, algunos restaurantes, algunas boutiques. En este impresionante parque. Yo debo decir que me ha impactado bastante, la verdad. Y al fondo, mira, oye, hay súper poquita gente ahí al fondo. Se ven unas montañas rusas tipo Raptor, como la de Parpa Silandria, en Santiago de Chile. Les vamos a mostrar parte de la fachada, por supuesto. Porque estamos muy contentos, muy motivados de estar hoy junto a ustedes. Acá, en Port Aventura. Llevándoles este nuevo capítulo de Piperrutas. En Port Aventura podrás encontrar seis tierras diferentes a lo largo del parque. Entre ellas encontrarás la Polinesia, México, China, el Lejano Oeste, Mediterránea y Sésamo Aventura. Ya, hoy estamos haciendo este recorrido en este tren que te lleva por diferentes áreas temáticas de Port Aventura. Además de poder hacer un diseño, tú estás detrás de mí. Van a poder conocer un poquito el parque. En falta de familiares, como pueden observar. Pero es muy bueno para cargar el teléfono, para descansar un poquito y mostrarles a ustedes alternativas. Para los que no son fanáticos de la de Medellín, pueden venir a disfrutar de este tren. De estas áreas, tunga, tunga, tunga. Que mostramos acá, ustedes saben, Piperrutas. Ya, chavalillos, como dirían acá en España, a mis espaldas lo pueden observar. Hemos llegado a Sésamo Aventura, un lugar muy infantil. Pero, por supuesto, nosotros les queremos mostrar todos los lugares, todas las tierras que van a encontrar cuando lleguen hasta acá. Hasta Port Aventura en España. Oye, esta es otra de las atracciones que van a encontrar cuando lleguen hasta acá. Hasta Sésamo Aventura. Miren, está bastante entretenido. Está bastante familiar. Muy buena. Les queremos mostrar. Y mientras giramos, los queremos invitar, por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal. Porque vamos a seguir mostrándoles muchos destinos. Que tú no te puedes perder en tu próxima visita a España. Ya, oye, para los más pequeños van a encontrar esta atracción que les estamos mostrando. Coco Piloto. Reiteramos, estamos en la tierra de Plaza Sésamo. A ver, todo el mundo está en palmas con las uñas. Oye, pero el público también tiene flotia. Vamos a comprobar. A ver, todo el mundo está en la tierra de Plaza Sésamo. Pueden ver que en este lugar del parque hay diferentes espectáculos acá que les vamos a estar mostrando a continuación. Miren. Una cometa se levanta con el viento y un reloj que nos apaga en el tiempo. Cuando lleguen hasta Port Aventura, miren, por favor, van a poder encontrar una pequeña réplica de China. Van a encontrar un pedacito dentro de Port Aventura. Les vamos a dejar algunas imágenes. Van a encontrar restaurantes, baños, tiendas de souvenirs. Por supuesto, cuando lleguen hasta Port Aventura, donde estamos haciendo... Viverrutas. Viverrutas. ¡Gracias por ver! Ya, hoy algunas de las atracciones que van a encontrar cuando lleguen hasta acá hasta el barrio chino son las que les vamos a estar mostrando muy brevemente a continuación Hoy a mis espaldas van a poder ver el Gran Teatro Imperial En este lugar van a, cuando estéis lleguen hasta acá van a poder ver diferentes obras que se realizan en Port Aventura El Gran Teatro Imperial, por supuesto, les vamos a dejar algunas imágenes de este espectáculo ahora Ya, hoy pueden observar detrás de mí señores Nos comenzamos a acercar a la zona de la montaña rusa Sí, es verdad Nos comenzamos a acercar a la zona de la montaña rusa Y se las vamos a estar mostrando Miren, por favor Que les estamos adelantando en este recorrido que hacemos por Port Aventura Miren, por favor Hoy hemos ingresado a otra área de este parque que está hermoso, la verdad Muy bonito Hemos entrado a la Polinesia Vengan, vengan, vengan En este momento se presenta En el área de la Polinesia, donde todas las personas podrán disfrutar cada ciertas horas Desconozco el tiempo, pero hay varios shows durante el día De los espectáculos que se realizan acá y que les dejamos imágenes ahora Como brillan ya las luces de la Navidad Y la muerte en cada esquina puede respirar Y la alegría Aquí encontrarás un mundo lleno de felicidad Y la otra zona del parque Vamos a hacer los rápidos del Gran Cañón Que según puede ver por ahí Estaban con un tiempo, pero excelente señores Oye, aquí tiene de especial la siguiente tradición que vamos a hacer De las pocas montañas rusas de madera que van quedando Ah, miren, esta es la más pequeña, porque allá hay una más grande Estamos haciendo una de las últimas atracciones de la ruta de Puerto Aventura Y miren la pista que tenemos auxiliada hacia esta montaña rusa Que lamentablemente estaba cerrada, miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos llegado! ¿Dónde están mis cuates? ¡Hemos llegado a bienvenido a México! Como siempre, como siempre México tiene que estar presente. Hoy le vamos a mandar un saludo a la gente de México que de repente nos ve y nos comenta, miren. Le mostramos un poquito. Es bastante, bastante, chicos, sí, pero se agradece, se agradece, obviamente, miren, acá hay una taquería. La Catrina. Por acá van a encontrar tacos. ¡Taco! ¡Oh, miren! Para los que son buenos para el tacos, menú de tacos, dos tacos, una ensalada, Coca-Cola por $16.40. Miren, nachos, $14.90, más un taco, más un grab. Oye, Yolo, ayo que está muy conveniente, ¿ah? En comparación a los precios de Disney, bueno, bonito y barato. Vamos a hacer una tienda, un recorrido por esta tienda de souvenirs. Miren, para que conozcan un poquito, pueden observar. Miren, el peluche de Woody en $22.00. Miren, acá están algunos puestos de Plaza Sésamo. Miren, que lo hemos visto bastante, bastante por el parque. La otra de las atracciones que tienen que hacer es esa que les vamos a mostrar ahora, la serpiente emplumada. O empinada, dicen. Al final del día podrás encontrar y disfrutar de Fiesta Aventura, un espectacular show en el lago principal del parque, donde podrás ser partícipe de un show de cierre con música, iluminación, aguas danzantes y pirotecnia, con toda la magia que te brindará Port Aventura. Un momento único para cerrar a lo grande tu visita a este parque de entretenciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que no los entienden, ahora chicos, moisturizando, a la vida de la aventura, te levantando, para terminar van a poder el logo el puerto junto a ustedes y para ustedes nos vemos en un próximo capítulo en un próximo capítulo